Música Internacionales, renuncia el primer ministro de Kirguistán y anulan los resultados de las elecciones tras las protestas. Poco antes de conocerse la dimisión de Voronov, la comisión electoral de esta antigua República Soviética de Asia Central informó que los resultados de las elecciones legislativas fueron invalidados. El coronavirus no da tregua en España que lidia con conflictividad política y nuevas restricciones. La comunidad autónoma madrileña, que el lunes notificó solo 207 nuevos casos, acumuló este martes el 43% de los contagios registrados en todo el país, con más de un millar de positivos en las últimas 24 horas. Un total de 1.690 casos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó resolución sobre la desaparición forzada. La resolución exhorta a todos los estados que aún no hayan firmado o ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas, a que consideren la posibilidad de hacerlo con carácter prioritario.